Kevin, todo se va a arreglar. Cuéntame qué fue exactamente lo que pasó y así te voy a poder ayudar mejor. Está bien si no quieres hablar. Quiero que sepas una cosa. Yo amo con toda mi alma a tu papá. Y a ti te quiero muchísimo. Si quieres conversar, aquí estoy yo para que me cuentes todo, ¿sí? ¿Qué, mi hijo? Estoy al tanto de lo que pasó. Fui al hospital a ver al compañero con el que tuviste el problema. Y está bien. Así que puedes estar tranquilo. Ya ves, Kevin. Todo se va a solucionar. Gracias por venir, Andrés. Te lo había prometido. Además, Kevin es mi paciente favorito. Andrés. Le pedí a Kevin que me cuente exactamente lo que había pasado. Pero no quiso. Parece que ha decidido quedarse en modo otra vez. Kevin está pasando por un gran dolor. Seguramente ese chico dijo algo que tocó una fibra muy profunda y por eso se puso violento. Kevin, ¿qué te parece si jugamos un torneo de FIFA? ¿Quieres? Qué buena idea. ¿Qué? 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 Lo que pasó con Gary fue un accidente con una forajida tramposa. No seas mal pensada. Es que así hay que ser, pues. Mal pensada. Porque si no, hacen contigo lo que les da la gana. Pero te digo que Gary no es así. No es. Mira, yo estuve así de creerle, ¿ya? Así. Pero ya ves, es como todos. Igual es. Y qué gracioso que tú pensando así tengas a tantos galanes orbitando alrededor tuyo como moscas. Nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Y el gaucho? Que te para mirando ahí con sus ojos de cordero degollado. ¿No te diste cuenta que anoche cantó solo para ti? No. Ese es el peor de todos. El peor. Pero dale con el disco rayado. Oye, escúchame, ya. Te entiendo que te quieras cuidar. Que no te quieras meter con cualquier espantapájaro. Lo entiendo. Pero tampoco no puedes pensar mal de todo el mundo. ¿O qué cosa quieres? ¿Quedarte sola para siempre? ¿Ser infeliz? No, no, no. No quiero eso, pero... No sé. Quiero a alguien que no tenga que hacerse el fuerte todo el tiempo. Que no me vea como un trofeo que tiene que conseguir lo más rápido posible. Así es, Jano. Me da miedo. Va demasiado rápido. Primasa, me has dicho lo que no quieres. Pero no me has dicho lo que sí quieres. A ver, ¿qué anhela tu corazoncito? A ver. Quiero, no sé, a alguien que sea sensible. Ay, eso es lo malito. Que se muestre tal y como es. Y que me dé confianza. Todo eso parecía a Gary, pero ya ves lo que hizo. Pero dale con lo mismo que te digo que Gary no es así. Espera, espera un ratito. Y ahorita seguimos con esta conversación. ¿Aló? Panchita. Sí, cuéntame. ¿Qué cosa? ¿Que la sanguijuela de Sabrina se va a casar con Mondongo? ¿Qué es? Estuve conversando con Estrella. Y me dijo que Kevin se animó cuando regresó a la casa. El psicólogo vino a verlo. Qué bien. Qué alegría. Vamos a hacer una fiesta para festejar. Por favor, Berenice, no empieces. ¿Yo empiezo? Yo empiezo. ¿Viste lo que lograste llevando a Kevin al colegio? Tiene matrícula condicional y una denuncia de la policía. Gracias, mi amor. Muchas gracias. No sabemos realmente lo que pasó, mi amor. Yo creo que Kevin lo único que hizo fue defenderse. Kevin está frágil emocionalmente. Y tú lo expusiste llevándolo al colegio. Te lo dije. Te lo advertí. ¿Y hasta cuándo me vas a sacar en cara? Kevin de nuevo no puede hablar. Ha retrocedido todo lo que había ganado con el psicólogo por tu culpa. Así que no me digas loca y ni me hables. ¿Cómo eres? Buenas tardes. Soy Raquel Monzón, asistenta social del Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Adelante. Gracias. Buenas. Recibí una llamada reportando que en este hogar vive un niño que se encuentra fuera de control. ¿Ustedes son los padres del niño Kevin Gallardo? Yo soy la abuela. Estoy a cargo del niño. ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe su presencia? Por eso te canto desesperada, desesperada. Mi pícaro, pícaro, pica, pícaro. Sabrina, ya, cuéntame. Algo hizo Mondongo para que lo obligues a casarse contigo. No creo que puedas guardártelo por mucho tiempo. Habla. Confía en mí. Prefiero confiar en una tarántula, en una laquera, en drogadicto, en la chuchupe, antes que en ti. Nos casamos porque nos amamos y punto. Que Mondongo y tú se casen será lo más raro que pase en este país. Si le sacaste boda es porque sabes algo terrible. Terrible no. Algo monstruoso. En serio, Flavia. Ya párala. O te va a pesar. Seré una mujer millonaria. Y pagar unos sicarios para que te manden la moto va a ser bien sencillo. Así que cállate, por favor. Ay, ya, Sabrina. Tranquila. No me amenaces. Si no quieres hablar, no hables. Yo soy tu mejor amiga. La que estuvo contigo en tus peores momentos. Quiero agradecerte de antemano por tanta generosidad. Gracias. Así me gusta. Muy bien. Mañana mismo nos mudamos al depa de mi querido novio. ¿Todo listo para la fuga? ¿Todo coordinado? Sí. ¿Todo coordinado? Gracias, querida. Gracias. Deja de estar mirándonos así. Los tombos van a sospechar. Olvídate lo que te conté. Haz tus cosas. Como si fuera tan fácil. ¿Por qué tuviste que contarme? Por una razón muy sencilla, pensé que podía interesarte. Julio, yo te estimo. Yo también. Por eso quiero que recapacites. El plan está armado y encaminado. Si tú no quieres ser parte de él, está bien. Pero no te metas. ¿Cómo no me voy a meter? Si tú estás involucrado. Te pido, por favor. Por favor, guárdamelo como un secreto de amigo. ¿No quieres tenerme como enemigo? No, no somos enemigos. Por eso me preocupo. Entonces, júralo. Júramelo. Que no vas a decir nada a nadie. Júramelo, Julio. Lo juro. Cuéntenme.